Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Hemos vuelto a recibir las famosas boyas bigoteras de Cribal Criterio. La 293, ¿ven que acá dice 293? Miralo, ahí lo tenés bien clarito, la 293. Estas bigoteras, yo armo una línea de dos boyas y adelante le pongo una bollita paradita de balsa también y es una línea que escuchen, haciendo un precio extraordinario, 29.500 pesos y las líquidas, quedan para hacer 20 líneas nada más y de acá hasta que me entregue este, no sé, va a pasar un buen tiempo pero no se las pierdan, caminan como los dioses. Yo si quieren les muestro mi bolso, está acá, la última la corté y clave un bicho tan grande que me cortó la línea, la tengo que armar. Así que, aprovechen.